hoy les voy a mostrar un juego en el que vamos a obtener criptomonedas gratis consiguiendo gemas no tenemos que invertir no tenemos que hacer absolutamente nada solo recolectar gemas y ganar criptomonedas quédate hasta el final para ver cómo funciona este juego hola hola qué tal amigos y amigas de cripto ganancias aquí estoy de nuevo trayéndoles las mejores páginas para obtener ganancias con cripto monedas el día de hoy quiero compartir con ustedes un juego de cripto monedas que funciona como una minería y que paga sin inversión quiero antes de continuar invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen todas las notificaciones para que no se pierdan de ningún vídeo que vaya a estar subiendo al canal de igual manera los invito a que se suscriban a mi canal de telegram para que puedan estar al tanto de las páginas que están pagando actualmente y también estoy subiendo cada prueba de pago que recibo de las páginas diariamente también por medio de este canal estoy realizando sorteos de cripto monedas entre los suscriptores del canal de telegram en estos momentos estoy realizando una promoción en el canal de telegram y es que si alcanzamos los 5000 suscriptores voy a estar realizando un sorteo de 25 dólares entre los suscriptores del canal de telegram y aparte de esto en este día del sorteo las personas que hayan traído nuevos suscriptores recibirán premios en tron un tron por cada invitado que traigan al canal así que no olviden suscribirse para que podamos alcanzar los 5000 suscriptores y de esta forma realizar este sorteo voy a estarles dejando el link en la descripción del vídeo y en la esquina superior derecha de este vídeo vamos a pasar a conocer la página de la cual les estaba hablando se trata de gemly en la descripción del vídeo en los comentarios del vídeo y en la esquina superior derecha voy a estarles dejando también el link para que se puedan registrar en esta página cuando ingresemos por medio del link de registro le vamos a dar clic en sign up y nos va a llevar a esta ventana en donde lo que tenemos que hacer es colocar nuestro nombre de usuario nuestro correo electrónico escribimos una contraseña la repetimos y le damos clic en crear una cuenta ellos nos van a enviar un correo electrónico para confirmar nuestro email nosotros vamos a darle clic en ese correo en el botón de confirmar email y de esa forma vamos a quedar registrados correctamente en la página como les había mencionado es un juego en el cual nosotros vamos a obtener ganancias con criptomonedas es muy parecido a una minería de criptomonedas ya que se obtienen las ganancias de forma parecida para ver el juego en idioma español vamos a tener que utilizar el traductor de google ya que el idioma español aún no está disponible dicen que después lo van a traducir así que vamos a utilizar el traductor de google para entender mejor la página acá nos dice que no es necesario descargar nada para jugar que podemos jugar directamente en nuestro navegador si descendemos un poco más podemos ver los guerreros o soldados que vamos a adquirir en el juego cada uno nos va a generar una ganancia distinta más adelante veremos en detalle cómo funcionan estos soldados o mercenarios en la parte de abajo nos aparece algo muy importante nos dice que podemos obtener ganancias sin inversiones que no necesitamos invertir en el juego para solicitar un pago de ganancias tenemos los mínimos de retiro que sería muy bajos desde 0.1 dólar tenemos información acerca del programa de socios o referidos y también información si queremos anunciar publicidad en la página tenemos un mapa vial con las actualizaciones que ellos han ido desarrollando a lo largo del tiempo y tenemos las redes sociales que ellos están utilizando actualmente un canal de telegram y un chat oficial de telegram también si nos dirigimos en la parte de arriba a navegación y vemos las estadísticas podemos ver que la página lleva 17 días en funcionamiento voy a ingresar en mi cuenta personal para ver cómo sería el funcionamiento de la página le doy click en acceso este sería el tablero principal de la página el juego funciona por medio de estas gemas que nosotros vamos a ir adquiriendo si vamos derrotando a estos enemigos que aparecen en esta parte este personaje que está acá es el enemigo no somos nosotros y con los soldados que vamos adquiriendo vamos a ir derrotando los personajes que van a ir apareciendo en esta ventana acá tenemos los soldados que nosotros podemos ir adquiriendo de forma gratuita o también los podemos entrenar si realizamos depósitos para comprar gemas según descendamos más en la página encontramos soldados más avanzados que van a infligir más daños y nos van a generar ganancias mayores en gemas las gemas que nosotros vayamos obteniendo al ir derrotando a estos enemigos nos van a aparecer en este recuadro y cuando nosotros tengamos suficientes gemas le damos clic en recolectar la cantidad mínima para recolectar ganancias es una gema estas gemas van a aparecer en nuestro saldo principal que aparece en este recuadro en esta parte nos aparece las estadísticas que nosotros vamos a ir obteniendo en el juego como el el daño total realizado los enemigos que hemos destruido los mercenarios reclutados o los soldados reclutados yo he estado reclutando estos soldados que son ENTS antiguos cada soldado tiene el precio de una gema así que como yo tengo ya bastantes gemas puedo irlo reclutando sin embargo yo ya recluté 10 de estos soldados así que voy a pasar a reclutar a un soldado más avanzado que me va a generar ganancias mucho más rápido conforme vamos descendiendo estos soldados van a ir teniendo un precio mayor de reclutamiento si le doy clic en reclutar me van a ir apareciendo y como podemos ver en la parte de arriba se me va a ir aumentando el daño por segundo este año por segundo es el daño que vamos a generar o en otras palabras la velocidad con la cual vamos a obtener nuestras ganancias al ir adquiriendo mayor número de soldados vamos a infligir más daños y vamos a acabar con estos enemigos que aparecen acá de forma más rápida aquí nos aparece los puntos de vida de este personaje cuando acabemos con todos los puntos de vida vamos a derrotarlo así que lo que debemos hacer es ir reclutando más soldados para que lo podamos derrotar más rápido y de esta forma obtener las gemas que nos dan por derrotar a este enemigo lo que voy a hacer es reclutar todos los soldados posibles que me alcancen con las gemas que tengo en la parte de arriba así que es una página que funciona en automático lo único que debemos hacer es ingresar en el juego e ir reclutando más soldados algo que quiero mencionarles acerca del funcionamiento de la página es que nosotros no tenemos que tener la página abierta para que nos vaya a generar las ganancias en este sentido funciona parecido a una minería de criptomonedas otra forma de obtener gemas en la página es en la parte de la izquierda si le damos clic en navegación por el sitio web nos aparece una lista de sitios o enlaces que nosotros podemos mirar y vamos a obtener recompensas al abrir estos enlaces las recompensas aparecen en gemas por ejemplo este tiene una recompensa de 940 si le doy clic en mirar se me abre una página aquí me dice que espere a que termine el temporizador para obtener las gemas acá me aparece un mensaje que dice que para pasar la prueba al robot haga clic en el botón con el número indicado en la imagen de la izquierda acá me aparece el número 19 así que lo voy a seleccionar y ya he obtenido la recompensa por ver esta página si me devuelvo a la ventana de navegación ya me aparece que he visto este enlace y he obtenido 940 gemas que ya se me han sumado en mi saldo actual nosotros podemos abrir todos los enlaces que aparecen son bastantes enlaces varias páginas no sé si cada día aparezcan enlaces nuevos esto lo vamos a tener que verificar cuando ingresemos en la página diariamente sin embargo podemos obtener una buena cantidad de gemas mirando estos anuncios otra forma de obtener gemas es darle clic en concurso mundial si nosotros realizamos depósitos y promoción en la página vamos a estar obteniendo puntos con los cuales vamos a ingresar en una tabla de clasificación que vemos nosotros acá cuando alcancemos determinada cantidad de puntos vamos a estar ascendiendo en la tabla de clasificación y obteniendo premios en efectivo que nos regala la página y otra forma de obtener ganancias o gemas es completar tareas simples si no si descendemos un poco más tenemos que si dejamos un mensaje sobre el pago en el foro vamos a obtener 100.000 gemas si tenemos canales de youtube y realizamos una reseña también podemos obtener gemas acá nos aparecen otras misiones que vamos a ir desbloqueando de acuerdo al progreso que realicemos en la página si le damos clic en más detalles para conocer cómo funciona la publicación de pago nos aparecen las instrucciones de los foros en los que debemos realizar las reseñas estos son sitios web en los cuales nosotros debemos ingresar y dejar un mensaje de acuerdo con estas instrucciones cuando hayamos realizado esta tarea ingresamos el enlace del mensaje que nosotros publiquemos en esta ventana y le damos clic en enviar para verificar para obtener la recompensa por realizar estas publicaciones que sería de 100.000 gemas por cada mensaje que nosotros subamos de la página si nosotros queremos invertir en la página nos podemos dirigir a finanzas le damos clic en depósito y desde acá nosotros podemos realizar los depósitos ya sea por medio de la billetera payer o ip core utilizando dólares euros o rublos también podemos realizar los depósitos por medio de cripto monedas tenemos todas estas opciones de cripto monedas si por ejemplo nosotros vamos a depositar en tether trc 20 yo voy a hacer un depósito en vivo de 10 dólares para ver cómo funcionan los depósitos así que colocó 10 tether estaría recibiendo 10 millones de gemas para cada cripto moneda nos aparece el monto mínimo en la parte de arriba de acuerdo con la cripto moneda que nosotros escojamos yo voy a continuar con tether y le voy a dar clic en depósito acá me redirige a esta ventana en donde voy a llenar estas casillas con mis datos seleccionó tether trc 20 y le doy clic en completar pedido acá me aparece la dirección a donde debo enviar los 10 tether yo voy a realizar el depósito desde mi billetera de poloniex así que copio la dirección y voy a proceder a realizar el depósito desde acá a mí me gusta esta billetera y exchange porque se puede trabajar con cantidades menores a 10 dólares a diferencia de vainas y por ejemplo para retirar tether trc 20 no me cobran comisión si quieren crear una cuenta en esta billetera voy a estarles dejando el link de registro en la descripción del vídeo en los comentarios y en la esquina superior derecha voy a colocar 10 tether y voy a proceder a realizar el depósito bueno en estos momentos ya mi depósito se ha acreditado si me dirijo a finanzas en la parte que dice actas ya aparece mi depósito desde tether trc 20 y obtuve 10 millones de gemas con estas gemas lo que voy a hacer es comprar mercenarios para obtener una mayor cantidad de ganancias así que voy a pasar a reclutar más soldados y en estos momentos ya he utilizado todas las gemas para reclutar los mercenarios que pude y he obtenido esta potencia de daño por segundo acá se me están generando ya las gemas con mayor velocidad así que para realizar los retiros de gemas o ganancias nos podemos dirigir al signo menos o a la parte de finanzas en retirar acá podemos retirar por medio de payer y pay core o adb cash ya sean dólares euros o rublos o también por medio de criptomonedas para cada criptomoneda que nosotros escojamos nos va a aparecer el mínimo de retiro en la parte de la derecha así como la comisión que vamos a pagar por cada retiro para realizar los retiros intercambiamos las gemas que tengamos en nuestro saldo disponible le damos clic en máximo y aquí vamos a obtener en este caso la cantidad en tron que vamos a obtener por intercambiar las gemas acá ingresamos nuestra dirección de billetera y le damos clic en hacer un pago esta sería la forma de solicitar los retiros cuando llegue al mínimo de retiro voy a estarles notificando por medio de un vídeo y también por medio del canal de telegram bueno amigos y amigas esta es la página que quería compartir con ustedes el día de hoy una página que apenas lleva 17 días en funcionamiento con la cual podemos retirar sin necesidad de invertir o también podemos trabajarla con inversión voy a estar subiendo nuevas páginas que estoy pagando así que no olviden suscribirse activar todas las notificaciones para que no se pierdan de ningún vídeo que vaya a estar realizando si les gustó el vídeo les pido el favor que me regalen un like o manito arriba muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la siguiente entrega hasta la próxima